En Carlucho, en la 8 a las 8, celebramos no solo el talento y las conversaciones auténticas, sino también la comunidad que hace posible nuestro show. Agradecemos de corazón a nuestros patrocinadores, quienes juegan un papel esencial en cada emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa. Las sonrisas brillan gracias a Artental, los secretos hacia el éxito, Seminario Creando Riqueza, y el bienestar promesa es de Estrella Medical Center. La seguridad en tus finanzas con la familia multiservice, la protección legal que encuentras en la UpGrop on South Florida, captura tus recuerdos con Miami Estudio VIP, la belleza de Cachita Spell y la elegancia en cada joya de la fortuna para que brilles en tus momentos especiales. Como en uno de los viajes de tus sueños que lo haces realidad en PUNCANA.COM Todos tus productos preferidos de El Sembrador, en tu mercado de preferencia, Presidente Supermarket, donde tu dinero rinde más. Ven a ver el programa desde el Little Havana Social Club y déjate llevar por los sabores únicos de Naranja Piña Gelato. O disfruta del paraíso de la pizza cubana en Paraíso Tropical. Únete a nosotros cada lunes a las 8 en Carlucho TV, donde grandes marcas se unen a grandes momentos. Carlucho en la 8, a las 8.